¡Sí, señor, amigos! Esta canción va para un señorón. Ese es mi padre, el señor Juan José Martín Alcoida. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño. Que me sirvan una copa y muchas más. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar. Y si te cuentan que me vieron muy borracho. Orgullosamente diles que es por ti. Porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy ahogando. Y sabrán que por tus besos me perdí. ¡¿Cómo lo dices?! Para Dios. Y en adelante el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo. Mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor. Para Dios. Para Dios. Y en adelante el amor no me interesa. Y el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Con mucho respeto Para todos y cada uno de ustedes Muchísimas gracias